La expedición de los Marañones en el tramo Juanjuy-Bellavista. Pongan mucha atención, concéntrese porque van a ver realmente un programa especial. La expedición de los Marañones en el tramo Juanjuy. La expedición de los Marañones en el tramo Juanjuy. Domingo 28 de agosto, 6 de la mañana, hora en la que se hace los últimos preparativos para la partida de la expedición por la ruta de los Marañones. Que comprendió una travesía por el río Bayaga, en esta balsa de topa, partiendo desde el puerto Amberes, en Juanjuy, y culminando el recorrido en Pongo Isla, en el Bajo Bayaga. La bravura del gran río Bayaga, el aire... Yo quiero bajar en mi balsa, con la ruta de los Marañones, como hace más de 400 años, lo hicieron Pedro de Urzúa, Juan Vargas López de Aguirre. Yo quiero bajar en mi balsa... Además, estuvieron representantes del Instituto Nacional de Cultura, PROMPERÚ, TIRCETUR, Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, Municipalidad Provincial de Bellavista, de Picota, y la de la Provincia de San Martín. Además, estuvieron también la Municipalidad Digital de Tingo de Zapozoa, Chapaja y Chasuta, prensa local, fotógrafos, camarógrafos, artistas y escritores. Ahí viene. Yo quiero bajar en mi balsa, con la ruta de los Marañones... El objetivo de esta travesía ha sido representar lo que fue la expedición de los Marañones, como se conoció al grupo liderado por Pedro de Urzúa, hace 445 años, quienes arparon desde el puerto de Tingo de Zapozoa. La flota estaba básicamente constituida por más de un centenar de balsas de topa, llevando armamento, soldados, nativos y trescientos hombres venidos de Lima. Yo quiero bajar en mi balsa, con la ruta de los Marañones, como hace más de cuatrocientos años... Además, en este grupo, hubieron protagonistas importantes que marcaron la historia de esta época, como fueron... Juan Vargas, Pedro Ramírez y López Aguirre. La hospitalidad de los ribereños, la bravura del gran río Ayaga, el aire puro y el bosque, sus mujeres, sus danzas, es el embrujo de los turistas... Yo quiero bajar en mi balsa, con la ruta de los Marañones, como hace más de cuatrocientos años... El propósito de la expedición fue la búsqueda del místico dorado, que quedaba más allá del reino de los omaguas. La hospitalidad de los ribereños, la bravura del gran río Ayaga... Otro de los objetivos de la expedición actual, era evaluar la ruta como posible nuevo producto turístico... Además, hacer participar a las comunidades ribereñas para promocionar un potencial turístico rural sostenible. Quiero pasarles mi agradecimiento, con el cual se encuentran en un momento ya listos para tomar rumbo de esta expedición... Haciendo tipo réplica a lo que hicieron hace cuatrocientos años atrás los Marañones... ...que tenían, digamos, el emporio del gobierno y una civilización hoy en día... ...que ha transcurrido muchos años, pero se sigue reviviendo la mente de las personas y en nuestra historia, está escrita. Esto, y espero esto que sea una expedición piloto, para que posteriormente sea ya considerado también... ...a nivel nacional desde Lima a partir... ...con un circuito de... Aquí las palabras del ingeniero Vela, el alcalde de Juanjuy, dando su bendición antes de la partida de la expedición actual. ...hacia la parte de...hacia la ciudad de San Martín, en Chasuro. Mi vida no. Mi distancia imp wiggle de mi marco. Mi variedad de administradores. ¿Asp boom? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! Aquí el arribo de la expedición al puerto de Bellavista. Y no pudo ser mejor el recibimiento. Estas guapas muchachas se encargaron de recibir a toda la expedición, sirviendo la rica chicha. Y nos sentimos muy contentos de que no nos hayan pasado. El Guayana también es nuestro y verles llegar en esa embarcación para nosotros hemos retrocedido en el transcurrir del tiempo. Nos sentimos niñas cuando teníamos que sacar el agua en nuestros cántaros para llevar a nuestra casa. ¡Ven y lleva la prensa! ¡Lucho! 2 y 40 de la tarde, hora en la que los expedicionarios parten de Chapaja, con rumbo a su próximo destino, que será el distrito de Chasuta. Pero en este tramo, se ve haremos más adrenalina y sentiremos muchas más emociones. Es que nos esperan los temidos rápidos del Chumía y del Vaquero. Acá podemos apreciar cómo los que conducen la balsa aseguran a los pasajeros con estas cuerdas, llamadas pretina. Ustedes se preguntarán por qué lo hacen, pero dentro de muy poco, se darán cuenta por qué estas pretinas en las muñecas de los pasajeros. Aquí en este momento, se respira mucho nerviosismo. Es que estamos muy próximos a pasar el primer obstáculo. O el primer rápido. El que servirá de prueba. Es que pasaremos el estero. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahí estamos! Entonces, el Teres es. El Teres es, el Teres es. Eso se debe, pero es de su vida. Esa parte de ellos, o sea, no voy a pasar. ¡No se estas a mi hermano! Es grande. ¿Tú no se quedan por ahí? Estos están pues mas caros. ¿Se quedan con esos de la fuerza así? Y bueno, como ya vieron, el estero sin novedad. Y ya falta poco para la hora cero. Y aquí aún se respira mucho más nerviosismo. En el fondo ya podemos apreciar todo lo que muestra el grandioso Chumía. ¿Estás de miedo? ¿Estás de miedo? ¿Cómo va a ser? Y bien, señores, llegó la hora de la verdad. Dejo de hablar porque me faltó amarrarme con la pretina. ¡Parece! ¡Parece! ¡Dónde está! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! El vaquero. A ver, veamos cuánta suerte tenemos con el vaquero. El vaquero fue más generoso. Al parecer sus olas estaban muy calmadas. Tanto así que la gente se animó a decir que esto es papahita. La gente se animó a decir que esto es papahita. ¡Mire esa lancha! ¡Mire esa lancha! ¡Qué va a pasar, oye! ¡Uy! ¡Se nos devolvió el alma! Ya pasamos los dos rápidos más peligrosos de esta ruta. ¡Un Zeitur! ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Su nombre completo? Catalina Paredes González. A esta balsa le han puesto Catalina. ¿Qué les parece el Chumía y el Vaquero como experiencia turística? Ah, realmente impresionante, yo me imaginaba lo peor, pero es algo emocionante y muy bonito, realmente me gustaría venir otra vez con una expedición más grande, sinceramente. ¿Qué es lo que ha sentido usted durante ese oleaje? Una emoción grande, que te digo, al principio temor, pero después he perdido el miedo y fue como algo natural, como que no pasa nada. ¿Considera que esta ruta puede ser turística desde Juancuy, Picota, Chasuta? Claro, por supuesto, y quisiera invitarles que nos acompañen en próximos viajes, impresionante. Vamos acá con Yolanda Rojas, también ella es presidenta de la Mesa de Concertación de Turismo. Yolanda, ¿qué tal esta experiencia del Chumía y Vaquero? ¿Primera vez? Sí, es la primera vez que paso esta aventura y realmente inolvidable. Es una experiencia que yo invito a todos los sanmartineses, a los amigos de fuera, de la región y del país, que vengan a pasar a conocer nuestra Amazonía. Y esto es un turismo de aventura realmente fascinante. Y bueno, ahí estamos apreciando el puerto del distrito de Chasuta. ¡Primera! 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 Y bueno, aquí en Chasuta, estas niñas, fueran las encargadas de la recepción. En forma espontánea, quisieron regalarnos su danza. La ruta de los Marañones, y amigos y amigas que nos honran con su presencia en esta prestigiosa... Y esta es la reunión de recepción que nos hicieron en el distrito de Chasuta, las autoridades municipales. En honor a esta gran expedición. Teniendo... La ruta de los Marañones... El sol fuerte, el río merma, huella deja en sus orillas Blancas, patas, amarillas y huecos de carachama